Ya pasó una vez, ya pasó una vez. Ok, rojo. Tengo que hablar contigo y tengo que hablar contigo seriamente, ok? Ya sé, tienes que admitir a Canela, ¿no? Canela, she suffers from post-traumatic stress disorder. And you have to be very kind, ok? So, don't give a better time to Canela, ok? We love you, Canela, don't be afraid. She suffers from post-traumatic stress disorder. Y tú tienes que ser, rojo, mira, siéntate. Porque necesito hablar contigo seriamente, ok? No quiero actitud, no quiero que le des nada de malte. Rocco. No, es que se va por ahí para estar seguro que Canela no llega. Ellos tienen su propia vida, Gabriel. Canela es the new kid on the black. Y rojo es yellow. Tiene unos celos que se mueren. Cuando pelean, la cosa es seria. Y la razón por qué Canela está limpia es porque empezaron a pelearse porque quería, Canela no quería que Rocco estuviera a mi lado. Y entonces la llevamos al hospital, los doctores, es un cartílago y no la quieren operar. Con el tiempo se le mejorará. Pero los dos son dos pendejos que nos hacen la vida imposible. Y la pobre Canela, en lugar de mejorar, con la actitud de Rocco, la tiene más traumatizada todavía. Pero ya habrás visto. Uno come a ciertas horas, los otros a ciertas horas. Y yo digo, pues qué coño me metí en este lío. Cuando yo vivía tan feliz, sin ningún problema. Pero vamos a hacer la paella.